¡Qué buena noticia para la provincia de Misiones! La EPET número 4 de Puerto Iguazú acaba de ganar un cheque de 15.000 dólares. 15.000 dólares que iría en equipamiento para la escuela, la verdad. Y es una fiesta aquí en el interior del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, fundamentalmente porque, ¿cómo se llega a esta instancia? Aquí han llegado a participar a este instituto 6 de los últimos proyectos, casi 900 proyectos se presentaron y obviamente el orgullo de que dos escuelas de Misiones, una de Puerto Iguazú y otra de San Vicente, estuvieran participando acá, realmente es un orgullo. Estamos en Puerto Madero en un día muy especial para la provincia de Misiones en cuanto a su capacidad técnica de los chicos, porque han hecho un concurso aquí que tiene que ver con soluciones para el futuro, soluciones para el futuro. En el caso de Puerto Iguazú, los chicos pensaron en el agua, pensaron de qué manera le pueden llevar agua potable donde hoy no hay agua potable. ¿Qué está pasando con esto? Si esta gente de escasos recursos no pueden hacerlo, los chicos tienen una solución y acaban de ganar con esta solución de 15.000 dólares aquí en Buenos Aires. La verdad, vamos a hacer un repaso ahora de todo lo que pasó, de esta ceremonia y que ahora son los responsables de este gran éxito. Muy lindo, la verdad, fantástico y los chicos se merecen. Están aquí en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires.